Ella sufre de desmayos No entiendo por qué razón Cuando escuchas en la radio Me pondrán esa canción Esa canción ¿Cómo puedo continuar así? ¿Cómo puede despreciar? Se transforma por encanto Solo quiere a Rolling Stone Lo empiezo a odiar Acabo de romper su disco en mi pedazo Tiene afiche en su cuarto En blanco y negro y a color Si yo le digo que es muy fraco Pues me dice así es mejor Yo no me refiero ¿Cómo pudo cambiar tanto? Tanto así Nunca más quiero volver A mí Se transforma por encanto Solo quiere a Rolling Stone A Rolling Stone Lo empiezo a odiar Acabo de romper su disco en mi pedazo Acabo de romper su disco en mi pedazo No soy un Rolling Stone Quiero darte mi amor Quiero oírlo Acabo de romper su disco en mi pedazo No soy un Rolling Stone Quiero darte mi amor Ella sufre de romper su disco en mi pedazo Ella sufre de desmayo No entiendo por qué razón Cuando escuchas en la radio Le pondrán esa canción En todo eso Lo empiezo a odiar Acabo de romper su disco en mi pedazo ¡Atiéndeme! No soy un rol y son, quiero darte mi amor ¡Atiéndeme! No soy un rol y son, quiero darte mi amor ¡Atiéndeme! No soy tan diferente ¡Atiéndeme! No soy tan diferente Yo no soy un rol y son, quiero darte mi amor ¡Atiéndeme! 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 ¡Atiéndeme!